CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerovaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. Global Jet Aviation. Ubicarnos en el Aeródromo de Morón. Bien, y aquí en el Aeródromo de Zarate me encuentro con César Fabre, responsable del Centro de Vuelo Zarate, un nuevo emprendimiento que se encuentra aquí en este lugar. Bueno, César, gracias por recibirnos aquí en tu hangar en Zarate. Gracias a ustedes por venir a visitarnos. Realmente estamos a unos kilómetros de Buenos Aires, pero bueno, ya ven, es un paraíso esto. Totalmente, mucho verde. Mucho verde. Acá realmente, si el que quiere buscar un poco de paz con el verde, lo tiene. Hablá de este nuevo emprendimiento. Aquí vemos un hangar, pero van a ser más hangares, ¿no? Sí, el emprendimiento completo consta de cuatro hangares, como el que se ve atrás mío. Sobre la derecha se hace todo el centro de instrucción, que van a ser con seis aulas, oficinas, sala de profesores, sala de pilotos, dos simuladores. Todo va a estar en este sector. Y para allá va a estar todo lo que son los hangares, que van a estar vinculados, con una capacidad de cada hangar aproximadamente entre 18 aviones, depende del tamaño. Este va a ser un lugar de encuentros de todos los pilotos que quieran navegar hasta Zarate, ¿no? No solo de pilotos y de la familia. Realmente, si hay una de las cosas que ha hecho que la aviación es un poco egocéntrica. La disfrutamos los pilotos, pero no la familia. Entonces, la idea justamente es, sobre este sector, es armar un restaurante, parrilla, con un jardín de juegos, donde va a tener la gente en contacto con los aviones y de esa manera va a poder unir la gente, los familiares, la gente común, gente incluso de pueblo, venir a ver los aviones para ver que los pilotos no somos marcianos. Este es un lugar al lado de la autopista. Digamos, no hace falta entrar al Club de Planeadores si no entras por la colectora. Exacto. Estamos nosotros en el kilómetro 88 y medio de la colectora norte de la ruta 9. Llegando después del puente Zarate Brazó Largo, en el próximo puente es la subida que viene al aeródromo. Pero no hay que entrar al aerocruz, sino simplemente continuar por la colectora norte. 500 metros estamos nosotros con nuestro emprendimiento. Hablame de los metros cuadrados que tiene este hangar. El hangar tiene una capacidad de 1.200 metros, más toda la parte, el área de instrucción, se va más o menos a 1.700 metros. Cada hangar son de 1.200 metros y en total se van a completar 5.600 metros, más o menos. ¿Cuántos aviones y planeadores se pueden albergar aquí? En principio se van a ganar unos 18, 20 aviones chicos o 16 aviones, según la mezcla de aviones que haya, si son bimotores, bimotores grandes. Planeadores, nosotros tenemos otro hangar para planeadores que está sobre el otro sector. Y si sobra el lugar, vendrán planeadores. Pero tratamos, en definitiva, no mezclar mucho planeadores con aviones. Esta es una buena alternativa para todos aquellos que están buscando hangar por la zona norte y venir por acá, ¿no? Totalmente. Estamos a 70 kilómetros de Buenos Aires. Este es un aeródromo con doble prista cruzada, una de 1.000 metros y la otra de 1.450 metros. Es un excelente ambiente. Va a haber, digamos, una serie de comodidades para venir y pasar el día. Esto es para pasar el día. Y para disfrutar de la actividad aérea que disfrutamos nosotros. Y aparte mucho verde, como dijimos hace un ratito. Sí, totalmente. Totalmente. Acá, como ven, tenemos toda la plantación ahora de trigo. Que, de alguna forma, el rédito de esta plantación nos sirve para mantener las pistas y para mantener el adorno. ¿Alguien que venga en un vuelo de placer o simplemente hangar aquí va a tener posibilidades de cargar combustible? Totalmente. Vamos a disponer de 100 LL. Lo vamos a cargar con el tanque que ustedes están viendo atrás mío. Y vamos a tener la planta de provisión de taques de 10.000 litros. O sea, que vamos a tener permanentemente combustible. Pero tampoco quiero dejar de mencionar es que acá nosotros también vamos a tener todo un taller mecánico para mantener, para mantenimiento y reparación de aeronaves. Y lo mismo para helicópteros. Acá vamos a tener la escuela de helicópteros y vamos a tener también sin mantenimiento de helicópteros. No mantenimiento muy profundo, pero sí el mantenimiento. Pero todo esto serán etapas. Esto serán etapas. Ya la próxima etapa, ya en breve, calculo yo, en tres meses vamos a tener el taller mecánico montado. Así que ya vamos a estar en condiciones de recibir gente. César, muchísimas gracias. Gracias y esperemos que la gente venga, hangare su avión, su planeador, helicóptero, lo que sea. Encantado y gracias por venir a visitarnos y a través de ustedes que la gente conozca este emprendimiento. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisionturbos.com Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar London Supply Group. Construimos y operamos aeropuertos, zonas francas y duty-free shops. Distribuimos localmente marcas internacionales. Somos proveedores marítimos. Desde 1942, somos London Supply Group. En lubricantes para turbos y jets, no dude. Itzman Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts. 4214-0456 Unimos для Hiってig rincos, butter特別安 est �ún la que yo costum染 herself. 4214-0456 Lo年前 sea,��ges, vai fresco, mantener la llave, ج豹 Mira, la llave, gerarga, la llave, crown, hitting la llave, un día 2456. 1YoTrek finas en Argentina, esclareleres.'s espelosparents y temas temporales.